Cruc sacra sit mi ilux, non dracos sit mi dux, vare retro satana, num quam suare mi vana, sunt malacue... Sancte Micael Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Queridos hermanos de la iglesia, por favor, acompáñennos a atravesar el Golfo de México y el continente americano para trasladarnos hasta la ciudad de Tijuana, en Baja California, para allí escuchar a Monseñor Isidro Puente, fundador y director de las Ecuménicas de Guadalupe, a quien consideramos la enciclopedia católica de nuestros tiempos, con un mensaje de mucho interés para toda la iglesia universal. La palabra ecuménico no la tomen en el sentido moderno que anda ahora de esas locuras. No, tómela en el sentido del concilio ecuménico, que significa católico, general, universal. Eso significa ecuménico. No experimentos indebidos, prohibidos por la iglesia, de reunir todas las religiones o las confesiones cristianas mezclando la herejía con la doctrina verdadera. Eso no, ¿eh? La palabra, cuando yo la escogí, todavía tenía un sentido bueno, pero actualmente ya, cuando se habla de ecumenismo, es preferible alejarnos, ¿verdad? Pero no de esta congregación. Entiéndalo bien, ¿eh? Quisiera yo hablarles de cómo Dios, mientras vivamos, nos da la oportunidad de hacer grandes cosas para el reino de los cielos, para la salvación de las almas, para la gloria de Dios. Algunos desde pequeñitos, Dios los llama y hacen grandes cosas. Pero otros, Dios los llama a una edad mayor, cuando ya ha transcurrido mucha parte de su vida. Diríamos en México, ya le dieron la carne al diablo y ahora le van a dar los pellejos a Dios, los huesos a Dios. Así razonamos nosotros, los humanos, pero Dios no razona así. Los últimos serán quienes? Los primeros. Los primeros, ¿verdad? Entonces, primer pensamiento es para darnos ánimo. Tú puedes voltear para atrás. ¿Cómo ha sido tu existencia hasta el día de hoy? Tal vez mala, llena de pecados. Dios, conviértete, arrepiéntete, cambia, comienza en este momento una vida nueva. Eso te dice Dios. Fíjense, en una carrera, nos dice San Pablo, el punto de partida siempre es igual para todos. Se mide hasta los centímetros. Por ejemplo, cuando corren en un estadio ovalado o redondo, a los que van más atrás se les tiene, los que van en la rueda exterior, en la pista exterior. Se les pone adelante, si se han fijado un poco en la televisión, ¿verdad? Casi centímetro por centímetro para que el punto de partida sea igual para todos. Pero el punto de llegada no es igual para todos. Depende del esfuerzo, de la preparación. Yo estaba en Roma, recuerdo muy bien que fue la selección de fútbol de México. Entonces, 1966, era algo nuevo que nuestros futbolistas, nuestro equipo nacional salió al exterior, fue a Roma, a Italia a competir contra los italianos. En el seminario en ese tiempo éramos cuatro mexicanos. No, pues todo el mundo los felicitaba, México va a ganar, México, México, México. Pero, ¿saben qué hicieron los italianos conociéndonos? los llevaron en un tour a ver el Coliseo, ¡guau! Las ruinas de los palacios romanos, las maravillas de la ciudad de Roma. Y, ya en la tardecita, como es lógico con todos los turistas, para que no se piensen ustedes, los llevaron a un night club, a un restaurante mezclado con flor show, ¿qué significa flor? El piso, show, ahí el espectáculo entre las mesas andan las bailarinas y los bailarines cantando, ¿verdad? Y van de mesa en mesa y les ofrecieron los vinos romanos, maravillosos, ¿eh? Los licores del viejo mundo, qué licores tan deliciosos, y los futbolistas mexicanos con los ojos abiertos, con la boca abierta, le entraron duro, ¿eh? El entrenador medio, medio, protestó, mañana es el juego, no tomen, no, le entraron duro, ¿eh? Fue una paliza, creo que fue 6-0, ¿eh? Y los mexicanos nos queríamos esconder, En ese tiempo no se veía el juego en televisión, no había esas cosas todavía, comenzaban allá, ¿eh? Pero subimos las noticias, ¡qué vergüenza! Dice San Pablo, el que corre en el estadio se abstiene, se domina, se mortifica para ganar. Hubo una serie de películas hace varios años, de Rocky, un artista norteamericano, italiano, ¿verdad? que era un boxeador y ahí se veía en las películas cómo él se entrenaba, se sacrificaba, se dominaba para lograr ser el campeón y lo logró, yo no vi las películas pero algo me acuerdo, creo que sí, llegó a ser campeón, ¿verdad? En la película, pues, ¿no? Pero es cierto, mis hermanos, ¿eh? También nosotros en esta vida no importa la edad que tengas, comienza hoy una vida diferente, repréndete, corrígete, acepta las correcciones que te hagan, mortifícate, sacrificate, domínate, ¿a qué te llama Dios? a trabajar en su viña, en su campo, en su agricultura, que es un símbolo de este mundo, que Dios te lo pone enfrente a ti para que lo conviertas, lo cambies, para que le quites el pecado al mundo, porque tú eres luz del mundo, eres sal de la tierra, y a ti te encomienda Dios esa tarea, a algunos desde chiquitos, a otros tal vez en la ancianidad, pero si trabajas, no importa, importante es, aunque no llegues el primero, hay una canción mexicana que la han, y trae un proverbio, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, ¿verdad? es lo que quiere Dios, aunque no seas el primero, pero que llegues, y no te quedes a la mitad, aquí en Tijuana, no sé si todavía, yo ya no veo noticias, había competencias, carreras de bicicletas, de Tijuana a Rosarito, en bicicleta, y eran cientos de participantes, casi miles, ¿verdad? y llegaban, pues, los profesionales primeros, ¿verdad? bien entrenados, ¿no? y una vez, no sé por qué, era en una fiesta civil, total, que me tocó ir con mi papá y mi mamá, pues, íbamos de paseo, y vimos los corredores que iban y luego, algunos venían de regreso ya y pensé yo, papá, esos ya llegaron a Rosarito y se vienen y la gente les aplaudía, tal vez pensando que ya habían llegado, me dijo mi papá, no, hijo, son tramposos, a mitad del camino se devuelven y cuando llegan a Tijuana todos les aplauden pensando que fueron los campeones, no llegaron a Rosarito, se regresaron a la mitad, vamos nosotros a llegar mis hermanos, el mundo está lleno de pecado, necesita de nosotros, somos los salvadores del mundo, con nuestra oración, con nuestra penitencia, con nuestro trabajo, con nuestra vida cristiana, si se puede convertir a cualquier ser humano, mientras viva hay esperanza y para Dios no hay imposibles, pero Dios pide tu cooperación, la iglesia pues, a lo largo del año litúrgico viste al sacerdote de color de penitencia, de color morado, cuatro semanas de Adviento antes de la Navidad y setenta días más o menos, dos meses y poquito más, en ese tiempo de septuagésima, sexagésima, cuincuagésima y luego la cuadragésima, ¿cómo se traduce cuadragésima en español? ¡Cuaresma! Ya viene dos pequeños puntitos, ¿eh? por lo cual necesitamos la reconstrucción de la iglesia católica. El año pasado supimos por las noticias algo terrible en Brasil se celebra el carnaval en tiempo de penitencia, el martes antes del miércoles de ceniza cuando comienza el ayuno la abstinencia mandada por la iglesia bajo pena de pecado mortal ayunar cuando lo manda la santa madre iglesia se refiere al miércoles de ceniza y al viernes santo que se debe ayunar y no comer carne nadie obedece y el carnaval su palabra lo dice vanlo es aventar como una bala ¡pum! quitar la carne se llama también carnes tolendas toler significa quita quita la carne el pueblo cristiano no comía carne toda la cuaresma como penitencia mis hermanos como sacrificio para quitar los pecados del mundo y que vimos ahí en Brasil que salió en la televisión un espectáculo diabólico satánico blasfemo contra Jesucristo nuestro Señor y todos se quedaron como si nada se dice que Dios castigó a los dos principales que murieron unos días después uno en un choque el que salió de Cristo o de Satanás y el otro en una inundación que lo sepultó el lodo pues ese es un incidente el otro incidente no sé de qué país tal vez en América del sur en un programa de televisión sale una mujer que hace hechizos magia brujería y le dice a la gente se ocupan varios ingredientes para hacer una no sé sería pócima una bebida un ungüento alguna cosa un rito satánico toda magia aunque sea blanca es satánica es diabólica y dice consigan una hostia consagrada es fácil les dice vayan a una iglesia y te la entregan en la mano llévatela y la mezclas con esto y con esto y con esto gracias a Dios un obispo dijo que quedaban excomulgados los que hicieran eso pero no dijo y ningún obispo abre los ojos ninguno y me dirijo a los cardenales a los obispos obispos conferencias episcopales no den la comunión en la mano porque tú cooperas a que siga habiendo sacrilegios misas negras ritos diabólicos satánicos infernales tú les das las hostias consagradas en la mano y con eso que pasó hace poco sería hace unos tres cuatro meses eh salió en las noticias eso se los dejo de reflexión mis queridos hermanos que triste es un termómetro para ver es el pulso de la iglesia como está está destruida los sacerdotes los obispos los cardenales parece que no tienen fe en el santísimo sacramento del altar que no lo custodian fíjense el ostensorio en inglés se dice monstrance el mostrador de la hostia pura de la hostia santa en español se dice custodia significa el que cuida el papa francisco hizo un documento el 16 de julio día de la virgen del carmen y le puso tradiciones custodes custodios se debe interpretar correctamente según la tradición cristiana católica como defensores de la tradición cuidadores de la tradición en derecho romano en derecho común las personas morales las personas públicas perdón las personas jurídicas se comparan a los menores de edad minoribus equiparantum la iglesia es una persona moral es una persona jurídica y entonces tiene el mismo régimen que los menores de edad que los pequeñuelos y entonces se le aplica la tutela tutores y la curatela señores curas ¿por qué me llamo yo señor cura? porque yo me preocupo curaré no solo es sanar una herida es tener cuidado de alguien preocuparme de la iglesia que la han desbaratado la han demolido la han destruido y no ha habido quien cuide de la iglesia estos dos ejemplos que nos animen a abrazar la cruz de Cristo no importa tu edad conviértete arrepiéntete cambia comienza una vida nueva ¿para qué? para quitar el pecado del mundo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Señor ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? si tú eres nuestro amor? o no Gracias por ver el video